Estando moliendo caña en su ranchito querido, buscaba a la baltazar, para llevarlo a presidión, eran buenos cazadores, con experiencias peligros. Y de la piedrita que yo quiero. Qué bonito el labio rojo, qué bonito la voz sincero, qué bonito que me quieras, como yo la quiero. Qué bonito el labio rojo, para que use su la suva, sí que ponase un dolor. Y que amares o las penas y las lágrimas que lloro, cuando me encuentro distante, en la piedrita que adoro. Que le chile necesitas Que bonita chaparrita Que bonita chaparrita Vámonos con la música Se van a encantar la siguiente melodía En especial para todos los muchachonas Que se llamen Micaela Por aquí esta tarde Continuamos Chile compadre Micaela, Micaela Que tú quieres alza mía Micaela, Micaela Que tú quieres alza mía Yo no sé lo que te pasa Cuando le voy a cambiar ¡Abre ese grito de todas las mujeres! ¡Abre ese grito de todas las mujeres! ¡Ahí está compadre! ¡Abre ese grito de todas las mujeres! ¡Ahí está compadre! ¡El corazón se me para! ¡Ya sé cómo a ti quita! ¡Abre ese grito de todas las mujeres! ¡Abre ese grito de todas las mujeres! ¡Abre ese grito de todas las mujeres! Desde el momento recibe todo el padrão musical del nuevo ¡Vamos! Voces del Rancho Voces del Rancho Iniciamos ¡Vale una cerveza, compadre! Echela para acá. ¿Y cuánto falta pegar al salado? Son menos unos 20 minutos. Está bueno. Oye, compa Lamberto. ¿Qué pasó? Desde el cardesal. No viene así en esta carneta. La que viene atrás. ¿Y para qué son las metrallitas, compita? No viene así en esta carneta. Porque ahorita va a cantar, nos va a tocar una canción. Yo sé que sí se acuerdan de esta rolita. Para todos ustedes, con mucho cariño, las voces de Rancho dice más o menos. ¡Echela, compa! ¡Defe! 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 ¡Los da! ¡Los viernes! ¡Esto Certifico! ¡Clarar ré voud classmates ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso que nos oye!